yo soy Diego y esta vez está lo que viene a ser un truco de Ender infinito para GTA V Online el cual está funcionando en lo que viene a ser las consoles de la antigua generación osea play 3 y Xbox 360 la verdad es que es un truco totalmente bestial Y antes de iniciar con este truco, les quería decir que el video es de fondo de mi amigo Nengo Y pues nada, van a tener su canal en la descripción Y bueno chicos, por este truco simplemente lo que tenemos que hacer es colocar un coche de la calle Y lo tenemos que meter dentro de los tantos puntos y lo tenemos que tuñar a tope, ¿vale? A ver, amigos, tuñeo lo que viene a ser el coche Lo tenemos que llevar lo que viene a ser una actividad cercana de nuestro garaje, ¿vale? Que en mi caso, o bueno, en el caso de Nengo Es lo que viene a ser la actividad que está más cerca de su garaje Es lo que viene a ser esta actividad Y la verdad es que es una actividad que está muy bien para hacer este truco Así que pues aquí les dejo la posición Si es que quieren hacer lo que viene a ser el truco con esta misma actividad Como pueden ver, aquí está el garaje con el cual también básicamente voy a hacer el truco Entonces simplemente lo tenemos que hacer es tener lo que viene a ser una actividad Ya sea de Martín, de Gerard o de cualquiera de estas personas Y lo vamos a tener lo que viene a ser meter a la actividad de Gerard, Martín o de cualquiera de estas personas, ¿ok? Entonces aprendo a meter lo que viene a ser la actividad Nos tenemos que demorar unos 5 segundos ahí Y después lo que tenemos que hacer es salirnos de lo que viene a ser la actividad, ¿ok? Entonces apenas hagamos esto, vamos a ver que vamos a reaparecer Y que adelante nosotros va a reaparecer lo que viene a ser el coche que habíamos tuneado anteriormente, ¿vale? Entonces después de este coche lo que tenemos que hacer es meterlo en lo que viene a ser dentro del círculo de la carrera Y tenemos que básicamente bajarnos y vamos a ver que nos va a meter a lo que viene a ser la actividad, ¿ok? Entonces simplemente apenas nos mete lo que viene a ser la actividad Básicamente tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos en lo que viene a ser la misión de Gerard o de Martín o de cualquier otra persona Tenemos que volver a hacer lo mismo, esperamos unos 5 segundos Y después nos salimos de lo que viene a ser la actividad, ¿vale? Entonces después vamos a ver lo que viene a ser que el coche no nos va a aparecer donde estábamos nosotros Sino que nos va a aparecer en lo que viene a ser alrededor de la actividad, ¿vale? Como pueden ver en el caso de Nengo reaparece lo que viene a ser aquí en la calle Y siempre es típico que va a aparecer en la calle o dentro del círculo O lo que viene a ser muy cerca de la actividad, ¿vale? Entonces apenas hagamos esto simplemente nos vamos a montar el coche Y tenemos que llevarlo a nuestro garaje que tiene que estar lleno para que el truco no funcione, ¿vale? Entonces simplemente le damos a que si queremos fortitirlo por un coche el cual tenemos en el garaje Y tenemos que fortitirlo por cualquier cual tengamos dentro, ¿vale? Al igual no es completamente necesario que tengamos el garaje lleno Pero es lo más recomendable ya casi el truco funciona a la perfección, ¿vale? Entonces apenas hagamos fortitido lo que viene a ser el vehículo Simplemente nos tenemos que saber de lo que viene a ser nuestro garaje Y apenas nos sacamos del garaje tenemos que presionar lo que viene a ser estar Y tenemos que buscar lo que viene a ser la actividad en la cual nos habíamos metido anteriormente, ¿vale? Entonces como pueden ver aquí mi amigo Nengo se sabe lo que viene a ser su garaje Y ahora va a presionar lo que viene a ser estar Y apenas presionamos estar va a buscar lo que viene a ser la actividad que como dije está súper cerca de su garaje Y apenas que estemos encima lo que viene a ser la actividad tenemos que presionar cuadrado, ¿vale? Vamos a ver que nos va a decir que si nos queremos meter a la actividad Le damos a ver a que sí y vamos a ver que automáticamente nos va a meter dentro de lo que viene a ser la actividad, ¿vale? Y hasta aquí el truco está subidando a la perfección, ¿ok? Entonces este no nos tenemos que salir de la actividad Solo lo que tenemos que hacer es iniciar la carrera, ¿vale? No importa lo que lo colocamos, yo recomiendo que coloquemos los ajustes Lo que viene a ser que ya vienen con la carrera, en fin, no importa cuáles ajustes colocamos Siempre tenemos que iniciar la carrera, cogemos cualquier coche Y le damos todo a iniciar, todo a continuar Aquí no movemos nada Y apenas estemos dentro de la carrera Lo que tenemos que hacer es salirnos, ¿vale? Antes que pueden ver aquí ya inicié la carrera Abrimos nuestro móvil, le damos a actividades Le damos a actividad y nos tenemos que darle a salir, ¿vale? Entonces cuando nos salgamos de lo que viene a ser la actividad Si el truco nos ha salido bien Vamos a ver que nos va a bajar de lo que viene a ser la nube Y como pueden ver, ¡pum! Vamos a aparecer con lo que viene a ser el coche que hayamos metido anteriormente al garaje Es un truco muy sencillo Como pueden ver aquí mi amigo Nengo, perdón Lo están intentando una vez más, ¿vale? Entonces lo podemos hacer cuando a veces nosotros queramos Y es totalmente masivo, ¿vale? O sea, podemos duplicar cuantos coches nosotros queramos Y venderlos a 45 minutos, ¿vale? Como dije, es un truco totalmente masivo La verdad es que está totalmente bien Así que espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y la verdad es que si este video tiene lo que viene a ser mucho apoyo Voy a intentar conseguir un truco El cual también está funcionando para nueva generación Ya que el anterior truco del cual está funcionando para nueva y vieja Ya lo cacharon porque lo acabo de intentar hace unos 25 minutos Y bueno, nada, no funcionó Así que bueno, si quieres que traiga lo que viene a ser un nuevo truco Para nueva y vieja generación La verdad es que si dejas un like estaría muy, pero muy bien Y recuerda suscribirte si quieres subirnos más contenido de este tipo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau